Y esto es lo nuevo de Bandaluz Un saludo para mi mi agüero Te enseñaré, aunque repitas mi nombre Aunque sepa que soy tu hombre Te enseñaré, te enseñaré Aunque me digas te amo Aunque me tome las manos Te enseñaré Como decirte quiero Yo te enseñaré Como besar mi boca Yo te enseñaré Aunque me quieras mucho Yo te enseñaré Como acariciar mi cuerpo Yo te enseñaré Aunque te sepas mía Yo te enseñaré Te enseñaré Aunque repitas mi nombre Aunque sepa que soy tu hombre Te enseñaré Aunque me digas te amo Aunque me tome las manos Yo te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré Aunque repitas mi nombre Aunque sepa que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré Aunque me digas te amo Aunque me tome las manos Te enseñaré Yo te enseñaré Yo te enseñaré Como decirte quiero Yo te enseñaré Yo te enseñaré Como acariciar mi cuerpo Aunque me quieras mucho Yo te enseñaré 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 ¡Gracias!